¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no sé qué sea esa madre que le puse en enfrente, pero tiene menos daño y no sé Esperen Que cien chinga sonido Que le bajo el sonido, gente, ¿ok? Entonces, como la podemos ver, es la misma mamada, solo que más delgadeta Entonces, ¿qué pasó? Pinche Steffi No mata a Steffi de un tiro Eso es algo bueno Vamos a echarnos un poquito de dorgas Señor pollo, por favor Tiro al golpe del pecho No los mata Les deja considerablemente un 70 a 80% de vida Eso si le das un golpe interesante Pero que yo me acuerde, si le das a esta, le bajas como 90% de vida a un zombie Entonces, si es considerable el daño Estoy hablando conmigo mismo, gente Saben que estoy loco Tiene siete balas Tiene siete balas Tiene veintiuno Tiene cuarenta y dos Esto vendría siendo como Una... Una pistolita más light Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete balazos para matar a uno A un Mauricio Tendrá penetración de armadura Como tendrán algunas armas ¿Dónde está el otro? Bueno Como podemos ver, gente Aumenta el rate El fire rate Esta dispara muy Más lento Esta dispara más rápido Esta tiene más, menos balas Yo creo que esta está mejor para la arena Mauricio, tres, cuatro, cinco Cargando Seis, siete Siete balas para matar a un Mauricio Es interesante Ven aquí ¿Que te has bugueado? ¿Que te has bugueado, mijo? ¿Por qué? Bueno, no importa Vamos a ver Tiros al pecho Tres tiros Le he bajado aproximadamente Veinticinco por ciento de vida Entonces Vamos a checar tres tiros con esta Le he bajado veinte por ciento de vida Entonces esta no es muy buena Para matar jefes Me pregunto que pasará Si le llevo la arena Pues está buena, eh Tiene balas Tiene balas Dispara rápido Es como una pistolita del cero cero siete Así Me siento bien James Bond Dun, 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 dun Señor Pollo ¿Que opina de esta arma? Es una mierda Si Puede ser Dos balas para matar a un zombie Pero recuerden que esta vez Este también Te tardas Entonces gente Esta no sirve para hacer headshots directos Sino para hacer headshots indirectos Hola guapo No tiene penetración de armadura Entonces lo que tiene Entonces lo que tiene enfrente No es un supresor, gente Es como ¿Cómo llama eso? ¿Cañón largo? Bueno, en el Carlos Dutti Lo puedes usar Yo le pongo Carlos Bueno, al Carlos Dutti Y algunas armas de pistolita Yo le pongo Barril largo Para que llegue más lejos la bala Hay que comprobar eso, gente Si las balas Llegan de más lejos O A ver que chingados Quiero checar, gente ¿Sí? Porque ya saben que las estadísticas Son mentiras Oh, Dios mío Está brutal esta madre Está brutal, cabrón Nice Observen, observen Tienen un alcance De la chingada Güey Viene Mauricio A Mauricio lo matamos Con siete balas de la otra ¿Cómo? ¿Cuántas balas podemos matar a este? Veamos Contamos las balas, gente Uno Dos Tres Cuatro Cinco balas Aproximadamente Un Veinticinco por ciento De eficiencia más Interesante Recarga Incluso creo que recarga más rápido No Nice No, recargan exactamente igual Vení gordito Vení gordito Vení gordito Vení gordito Vení, vení, vení Vení, vení Eso bonito Ven, ven, bonito Canogback no tiene Bueno, Canogback si tiene Pero no tiene bastante Pues está bien Es interesante Yo opino que es una buena arma Para llevársela a la arena Tiene balas Tiene daño No, no tiene tanto daño Como la otra Pero tiene el Tiene tanto Pues sácate Para tiros a la cabeza No es muy buena Que digamos Porque no te asegura el cien por ciento Cuando esta te asegura el cien por ciento Bueno, casi noventa y nueve por ciento Digamos Porque a veces sobreviven Los pinches zombies Cuando les tiras en la cabeza ¿Qué podríamos decirle? Sácate, sácate, sácate Pues yo opino que Que está bien ¿Sí? Realmente el arma no es dorada Es como Color ¿Cómo que? Color Como un color Como cobre ¿Cómo se llama eso? ¿Bronce? Sácate 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 perra Tiene como un color Cromadito Sácate Ah, pinche Estefi Debe morir De la forma más agresiva posible Gente Tiene bastante Fire Rate Lo cual significa Que para la arena Es una Es una chulada Esto Recarga rápido Tiene balas sabrosas Mucha Mucha distancia Señor Pollo Puto Me dejó hablando solo Ah, entonces Muy bien Que interesante Este es más interesante Es como Es como La hermana menor De la De la pistopeta Chingona Esta que tenemos aquí Guardadota La Deezer Eagle Niggas Vamos a Vamos a hacer el cálculo Para ver cuántos balazos Nos toma matar A este cabrón Que es el que tiene Bastante armadura Siete balas Espérate 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 Pinche Mauricio Estoy 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 haciendo Algo por la humanidad Aquí Tú vienes a cagarla We Vamos a conseguir El pollo Bueno Llevamos Siete balas Tata la verga Puto Tres cargadores We Si Aproximadamente Aproximadamente Veinte balas Para matar A un zombie De esos Oye Esta arma Si Esta buena Entonces Dos cargadores Y cachito Osea Yo opino Que esta bien Si Es un arma Interesante Tiene bastante Poder No me quejo Del poder Yo soy muy fan De las pistolitas Porque Dime vaquero Y yolo Y Dime vaquero Y pio 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 Pero Pero como la ven Ustedes Gente Esto Como la ven Ustedes Se ve Interesante Es un arma Buena Si Es un arma Buena Es un arma Bastante Equilibrada Tiene Bastantes Balas Sácate No lo dudo Que luego Hagan un Torneo De solo Pistolitas O una Mamá De esas O solamente Meter esta Porque esta Interesante Es un arma Buena Si Yo como Jugador De Call of Duty Jugador Como De Battlefield Esta arma Es bastante Interesante Es bastante Buena A mi que me gustan Estas pistolas Chingonas Es interesante Esta buena La arma Esta buena La arma La arma La arma La arma Gracias.